¿Cuál es la relación entre los partidos políticos y los partidos políticos? Yo arranqué una relación de muy joven cuando tenía 15 años o sea que venía ya de una agresión pasada y no tenía mucha idea de lo que era de los partidos políticos porque más allá que hay una familia que... la mayoría de nosotros somos blancos pero no es algo que tuviera un falatismo por decirlo de alguna manera que ahí escuchando él, viendo diferentes opiniones la que más la convenció, así fue lo que tenés en él te demostraba unidad, compañerismo, profesionalismo, era otra cosa era como que te llegaba de alguna manera ¿Cuál es la relación entre los partidos políticos y los partidos políticos? ¿Cuál es la relación entre los partidos políticos y los partidos políticos? Preferiendo a una persona es muy buena Gracias por ver el video.